Bueno, quería mandar un fuerte abrazo y un saludo para toda la afición del Girona que siempre se han portado espectacular conmigo, que sepan que nunca los olvidaré y que este club ha sido muy especial para mí siempre y nada, espero que sigáis cosechando éxitos estéis en un buen momento, hay que disfrutarlo por todo lo pasado y espero que el club vaya para arriba yo siempre lo apoyaré y nada, como ya he dicho, muchas gracias por todo, a todo el mundo y espero que algún día nos volvamos a encontrar, muchas gracias